Listo, muy bien, pues bienvenidos todos los que nos están ahí viendo o escuchando a la primera sesión del Seminario UAM de Matemáticas Aplicadas y Discretas del trimestre 2023 invierno y en esta ocasión tengo el placer de presentarles a Laurelena Chávez Lomelín. Ella es actuaria para la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo su maestría en matemáticas en la Universidad de Oxford y después hizo un doctorado en ciencias matemáticas en la Universidad Simon Fraser allá en Canadá con una tesis sobre los números circulares cromático y el flujo en el contexto de matroides y desde aproximadamente 2010 ella es profesora de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Básicas y desde ahí pues ha sido miembro de dos comités de estudio, del comité de estudio de ingeniería en computación y también del comité de estudios de posgrado en optimización y ya más cerca de su corazón más cerca de su corazón ha formado parte del comité organizador de los encuentros de matroides desde 2015 y hoy Laura nos va a hablar sobre una propuesta de extensión del polinomio de TOT a polimetroides entonces bienvenida Laura, TOT a tuyo Muchas gracias Francisco, muchas gracias a todos los que están aquí compartiendo con nosotros efectivamente voy a hablar de polinomios y polimetroides realmente yo quería hablar de muchos problemas que me interesan y quería mencionar los trabajos que hacemos con los alumnos del posgrado en optimización pero pues también quería hablar un poco sobre este tema de polimetroides y es un poco técnico entonces pues decidí que voy a irme caminando despacito por las gráficas, los matroides para finalmente llegar a los polimetroides y a ver si a la pasada alcanzo a mencionar algún problema interesante para que no sea todo tan clavado pues en el área de polimetroides que es un poco especializada digamos entonces quiero empezar con gráfica sabemos que déjenme quitar esta ventanita a ver si se deja voy a empezar con gráficas y en las gráficas perdón es que esta ventanita de los participantes estaba tapando la mitad de mi pantalla entonces empezamos con gráficas el polinomio de TOT se puede definir para una gráfica hay varias formas de definirlo voy a empezar con esta que es la que es central al trabajo que les quiero platicar es un polinomio en dos variables que se puede calcular de esta forma recorriendo todos los subconjuntos de aristas de la gráfica y para cada uno de ellos generando un término de esta forma aquí cuando leemos RDA estoy refiriendo al rango de la gráfica generada por ese conjunto de aristas y en las gráficas el rango es la cardinalidad de un bosque generador máximo es decir si la subgráfica en cuestiones con hexa hablo de un bosque digo de un árbol generador sino pues el número de vértices menos el número de componentes entonces se puede calcular directamente de esta forma aquí hice un intento de calcular el polinomio de K4 la gráfica completa con cuatro vértices como tengo que recorrer sobre todo los subconjuntos de aristas podríamos empezar por ejemplo por el vacío ¿qué ocurre si no tengo aristas? entonces el árbol generador de K4 tiene tres aristas y cuando no tengo aristas el rango es cero entonces aquí me quedaría un exponente de tres la cardinalidad del conjunto y el rango del conjunto vacío serían cero entonces no importa cuál es el valor de Y elevado a la cero esto se convierte en uno y lo único que sobrevive de todo este tema de todo este producto es X menos uno al cubo así seguiríamos haciendo para cada una de estas para cada una arista de las aristas cada conjunto que contenga una sola arista tendría yo un término de este estilo X menos uno al cuadrado porque nuevamente va a ocurrir si la cardinalidad del conjunto es igual a su rango esto se va a hacer cero y este término desaparece esto siguiendo, siguiendo, siguiendo puedo calcular todo el polinomio y de aquí la observación una primera observación interesante es que sucede cuando tengo un conjunto A que por una parte tiene rango igual a un rango de toda la gráfica es decir, contiene un árbol generador vamos a decir y por otro lado su rango es igual a su cardinalidad entonces ambos exponentes se hacen cero y no importa cuál es el valor de X o cuál es el valor de Y estos términos siempre son uno de esta observación podemos ver que si evaluamos este polinomio en el punto 1,1 donde X menos uno y Y menos uno se hacen cero los únicos términos que sobreviven son precisamente estos términos donde el conjunto de aristas es por una parte un árbol generador o un bosque generador máximo que no tiene ciclo ¿no? es exactamente un bosque generador y entonces estas dos igualdades se cumplen y los únicos términos que sobreviven pues son precisamente si la gráfica fuera conecta conecta a los árboles generadores así haciendo una interpretación directa de esta definición podemos encontrar otras evaluaciones interesantes por ejemplo cuando X vale dos y Y vale uno entonces ahora lo que sucede es que dos menos uno siempre es uno este se hace cero y la única forma de que este producto sobrevive es si la cardinalidad de A es igual al rango de A entonces esto quiere decir que estoy contando el número de gráficas cíclicas que son aquellas en donde el rango es igual a la cardinalidad si volteara y hiciera uno volteara los papeles de X y Y entonces quedaría con el número de gráficas generador bueno claramente calcular el polinomio de X es un trabajo mayor porque tengo que checar todos los subconjunos de aristas y para ellos hacer este cálculo de toda esta expresión larga entonces esta no es una muy buena forma de contar digamos el número de árboles generadores de una gráfica conecta cosa que se puede hacer por ejemplo utilizando un determinante de una matriz entonces aunque hay una forma eficiente de contar el número de árboles generadores de una gráfica y a través del polinomio podría intentar contar el número de bosques que tenían las subgráficas cíclicas yo quiero contar el número de bosques de tamaño K de una gráfica necesito hacer un preproceso hacer una truncación después calcular el polinomio de X después de evaluar el polinomio y la cosa se empieza a complicar entonces hay algunas evaluaciones de este polinomio que son interesantes y para los cuales podemos hacer un cálculo más o menos eficiente y hay otras que son interesantes pero se nos complica la cosa rápidamente entonces bueno esta es una forma de calcular el polinomio de todos otra muy conocida es esta recursiva es una definición alternativa si ustedes quieren en donde para calcular el polinomio de una gráfica lo que tengo que ir haciendo es tomando una arista borrar contraer ver qué gráficas me quedan calcular el polinomio en estas nuevas dos gráficas y sumar el resultado siempre y cuando la arista no sea ni un ismo ni un lazo cuando la arista es un ismo o un lazo entonces tengo que hacer este ajuste de multiplicar por x y entonces esta es una estrategia diferente también es computacionalmente bastante pesada porque es una cosa reesportiva y de hecho y vieron el póster ese póster que había al inicio justamente tiene un un arbolito de cómo se puede ir calculando el polinomio utilizando esta estrategia pero menciono esta nueva forma de calcularlo realmente porque me permite platicarles de esta otra evaluación del polinomio de Toss imagínense que tienen una gráfica y quieren contar el número de coloraciones propias de la gráfica con lambda color entonces esas esas coloraciones para contarlas lo que vamos a hacer es primero borrar la arista y ahora considerar todas las las coloraciones con lambda colores de g menos esa arista entonces en esas coloraciones ahora es factible que U y B reciben el mismo color y puedo clasificarlas como aquellas en donde U y B reciben el mismo color y aquellas en donde reciben un color distinto y reciben el mismo color entonces esas son coloraciones propias de la gráfica cuando contraigo la arista es decir cuando identifico los extremos de esa arista como están coloreados del mismo color eso no afecta para nada la coloración de la gráfica y lo que era originalmente una coloración de g menos se convierte en una coloración propia de g contra y por otro lado si los vértices reciben color distintos entonces esa coloración de g menos de hecho es una coloración propia de g entonces esto me da esta ecuación de la cual puedo muy fácilmente despejar el número de coloraciones de g coloraciones propias de g y observarán que esta recursión pues es muy parecida a la que acabamos de ver para el polinomio de taz esto no es ningún accidente de hecho tengo una si empiezo con una gráfica con extra este número de coloraciones de g con lambda colores es de hecho también una evaluación del polinomio de taz ahora en uno menos lambda coma cero con un factor de ajuste y aquí estoy pidiendo que la gráfica sea conecta por culpa de este menos uno pero si la gráfica no desconecta lo único que tengo que hacer es sustituir este menos uno por menos el número de componentes conectas entonces es un resultado interesante que a lo mejor no es muy fácil de ver a partir a partir de la definición del polinomio de taz a través de lo que se conoce como la función generadora de rango pero si es un poco más fácil de entender a través de esta definición recurrir entonces bueno una vez que lo he dicho para gráfica es más o menos fácil imaginarse que también puedo hacerlo para matriz esta definición original del polinomio de taz realmente solo dependía de la función rango y cuando tengo una matriz puedo fijarme en los vectores que son columnas de esa matriz considerar esa colección de vectores y entonces el rango de un conjunto de vectores pues no es otra cosa que la dimensión del espacio generado por ese conjunto esta función rango no es realmente diferente no tiene propiedades diferentes que la función de rango en gráficas será el número de vértices menos el número de componentes conectas de hecho si tomara la matriz de incidencia de mi gráfica pues estaría hablando exactamente de la misma función de rango entonces puedo jugar el mismo juego definir el polinomio de taz también para una matriz exactamente de la misma zona que dice para una gráfica y de hecho voy a tener las mismas evaluaciones sencillas estas para el polinomio de la matriz de hecho ven aquí esta esta nomenclatura que utilizamos para para matrices pues es de hecho la que se hereda para matroides en matroides también hablamos de las bases de matroides que son los conjuntos para los cuales tengo igualdad tanto aquí como aquí es decir conjuntos que serían linealmente independientes y generadores en el caso de espacios sectoriales voy a también hablar de conjuntos independientes exactamente en el mismo sentido que en el caso de espacios sectoriales y voy a hablar de conjuntos generadores exactamente en el mismo sentido en el que lo hago para hablar de espacios sectoriales entonces ya con esto podemos llegar a cómo se define el polinomio de TAC para un matroides y aquí de hecho debo de decir que lo hice absoluta completa y totalmente al revés de cómo en realidad sucedió TAC definió el polinomio para matroides y el caso de gráficas y el caso de matrices son una especialidad de este del caso para matroides pero estoy tratando de construir ya sé que para muchos de ustedes esto es el territorio conocido pero supongo que habrá por ahí algunos alumnos para quienes sea un poco más fácil ir trabajando de gráficas matrices matroides y me disculpo con los conocedores por ir así despacito y marearlos un poco llegándole al revés todo es con buena intención entonces si yo me pongo a pensar en estas funciones y arrago qué características tienen puedo extraer estas tres características tanto en el caso de gráficas como en el caso de espacios vectoriales si yo tomo un subconjunto de vectores de una colección de vectores o un subconjunto de aristas dentro de una gráfica el rango como lo definí para este conjunto siempre está entre cero y la cardinalidad del conjunto esta función rango además es creciente y tengo que un conjunto está contenido dentro de otro entonces los rangos deben de mantener también esa desigualdad el rango de x debe ser menor o igual que el rango de y y finalmente estas funciones son submodulares es decir el rango de la unión más el rango de la intersección debe ser menor o igual que la suma de los rango entonces extrayendo estas propiedades puedo definir un matroide simplemente como una pareja en donde tengo un conjunto base un conjunto de elementos que pueden ser las aristas de una gráfica pueden ser vectores en un espacio tutorial o pueden ser simplemente los números del 1 al n o como ustedes lo quieran ver y una función rango que asigne a cada subconjunto de un entero no negativo que satisfaga estas tres propiedades y eso va a ser un matrimonio entonces esta estructura generaliza tanto las gráficas como las matrices y estos son bichos que viven justo ahí en donde se encuentra la combinatoria con las regalinas y todo exactamente se traduce ¿no? la idea de rangos en el caso de gráficas era el número de vértices de la gráfica inducida menos los componentes conectas y en el caso de los espacios sectoriales es la dimensión del espacio extenerado me va a dar una idea de conjuntos dependientes en las gráficas eran conjuntos que sí tienen ciclos en un álgebra lineal que son conjuntos dependientes ya sabemos que hay una combinación lineal de ellos que va a cero donde no todos los coeficientes sean cero y la otra cara de la manera pues son los conjuntos independientes que en el caso de la gráfica tenían bosques o ariustas que indicen conjuntos de ariustas que indicen una gráfica específica y en el caso y en el caso de la lineal pues eso es lo que siempre usamos para hablar de conjuntos independientes y observamos nuevamente cuando un conjunto es independiente tengo que la cardinalidad es igual al rango que es lo que estaba hablando desde muy al principio entonces ya con todos estos ingredientes puedes definir el polinomio jugando exactamente el mismo juego tomando la suma para todos los subconjuntos de mi conjunto base de estos términos en donde tengo la primera variable x menos uno elevada al exponente rango de menos rango de x y luego y menos uno elevada al exponente terminalidad de x menos rango de x y tengo las mismas evaluaciones sencillas de estas tres primeras que me dan el número de bases de matroides el número de conjuntos independientes y el número de conjuntos generadores y bueno ya sin sin motivar de donde sale pero nada más para mostrar que hay otras evaluaciones también muy interesantes con el polinomio podemos contar el número de orientaciones acíclicas de un matroide y eso lo traducimos a gráficas lo que estoy diciendo es que puedo contar el número de orientaciones acíclicas de la gráfica simplemente evaluando en 2,0 y multiplicando por menos uno a la r entonces todo esto para decir que este polinomio pues es un polinomio que guarda mucha información sobre la estructura de la que se parte y estoy partiendo de una gráfica entonces tengo mucha estructura de la gráfica codificada dentro de este polinomio es un matroide porque tenemos mucho conocimiento de la estructura de la gráfica codificada en este solito polinomio y otra cosa que es muy importante cuando se trabaja con el polinomio de TAT en donde hay una relación estrecha que podemos explotar es la realidad entonces nosotros sabemos en gráficas yo tengo una gráfica que es plana puedo definir su gráfica dual aquí tengo el cubo y el octahedro dibujados uno encima del otro y hay esta correspondencia que es muy conocida de caras con vértices y aristas con aristas en el que nos permite preguntarnos cómo definir ahora la gráfica dual a partir del rango ya desde nuestra perspectiva un poco más general pues cómo definir el matroide dual a partir del matroide origen y son gráficas planas y tengo una frente a la otra pues por ejemplo este cuadradito que no sé si se alcanza a notar que es un poco más grueso en la gráfica azul tendría rango 3 que es perdón tendría rango 3 que es el número de vértices menos el número de componentes con él en este caso perdón es el número de vértices en un árbol generador de ese cuadradito para hacerlo más directo ahora estas cuatro aristas corresponden con estas cuatro aristas en la dual que forman una estrellita de cuatro picos esta estrella de cuatro picos es una gráfica con cinco vértices con extra y un árbol generador en esa gráfica tendría cinco menos una arista que efectivamente son todas el rango de este conjunto el rango en el dual de este conjunto de aristas sería el rango en la gráfica dual de las aristas correspondientes con las del cuadradito que estamos calculando como cuatro directamente en la gráfica ahora si yo no tuviera la gráfica podría utilizar esta relación para calcular el rango en el dual de ese conjunto de aristas eso es lo que tendría que hacer sería calcular el rango en la gráfica azul de lo que queda cuando borro las aristas estas del cuadradito y lo que queda cuando borro esas aristas es una subgráfica conecta que toca todos los vértices entonces tiene otro vértice y un árbol generador tendría siete aristas después debo sumar la cardinalidad del conjunto y la cardinalidad del conjunto es cuatro y finalmente debo de restar el rango de toda la gráfica y el rango de toda la gráfica nuevamente es cierto entonces haciendo esta cuenta llego al valor correcto de cuatro que es el rango de este conjunto de estas en el dual es decir una vez que conozco la función de rango de los matroides también conozco la función de rango de los matroides dual y por lo tanto conozco el dual el dual es una cosa hermosa que entre otras cosas tiene todas estas propiedades es una involución cuando calculo el dual del dual regreso al original por otra parte tiene una propiedad interesante de intercambiar ismos y lazos esto también se puede ver en las gráficas si yo tengo una gráfica que tiene un lazo una gráfica plana que tiene un lazo entonces en el dual ese lazo va a corresponder con un ismo y viceversa entonces hay esta correspondencia entre ismos y lazo que como se cambian de papel cuando tomo el dual otra propiedad interesante es que cuando tomo el dual hay un intercambio también entre la operación de contracción y la operación de borrado y eso con eso que quiero decir idealmente nos gustaría que dos operaciones conmutaran que fuera lo mismo primero hacer el borrado y después calcular el dual que primero calcular el dual y después hacer el borrado desafortunadamente eso no ocurre pero afortunadamente lo que ocurre es que si primero borro y después calculo el dual obtengo lo mismo que si primero calculo el dual y después contraigo entonces tengo que intercambiar esta contracción y borrado pero haciendo ese intercambio y tengo esa igualdad y de hecho también tengo la otra es lo mismo primero contraer y después tomar el dual que primero tomar el dual y después borrar entonces estas propiedades son muy importantes para el polinomio de TAT porque justamente vimos con nuestra estrategia recursiva para calcularlo que podíamos calcular el polinomio de TAT utilizando contracción y borrado y el asunto era llevar la gráfica e irla desbaratando hasta llevarla a sus elementos más sencillos y sus elementos más sencillos pues justamente van a ser aristas sueltas y las entonces conociendo todo esto sobre el matroide dual ocurre esta cosa muy interesante que es que el polinomio de TAT de su matroide dual están relacionados muy de cerca de hecho son prácticamente iguales lo único que tengo que hacer es intercambiar el papel de las de las varias entonces calculo el polinomio y ya conozco digamos el polinomio de M para TAT automáticamente puedo conocer el residual lo único que tengo que hacer es intercambiar el papel de las de las varias entonces una vez que involucro la dualidad en todo lo junto desde luego gano muchas cosas entonces aquí un poco a la fuerza estoy metiendo este problema porque esta relación entre flujos y coloraciones es uno de mis problemas favoritos y entonces decidí que por lo menos un problema favorito les iba a platicar y pues este fue el ganón entonces cuando yo digo flujos a lo mejor piensan una gráfica dirigida con capacidades de las aristas quiero llevar una cantidad de flujo de un origen a un destino como si fuera agua en una red de una ciudad o petróleo en oleoductos o gas en vecindario yo que sé pero aquí lo que vamos a pensar es vamos a hacer algo un poquito más actual vamos a partir de una gráfica y a esta gráfica le vamos a dar una orientación esta orientación ni siquiera la estoy escribiendo porque es una cosa técnica una herramienta técnica que voy a utilizar pero la orientación es completamente irrelevante si yo cambio la orientación eso no cambia nada lo que va a ocurrir después entonces puedo hablar de la gráfica sin problema y ahora una vez que tengo la orientación lo que voy a tratar de hacer es asignar a cada arista un valor que vaya entre cero y más menos k-1 es entre cero y k-1 en valor absoluto que puede ser positivo o negativo y tengo conservación de flujo en todos los vértices es decir en cada vértice todo lo que entra tiene que salir ese flujo va a ser nunca cero de manera trivial y en todas las aristas tengo un valor diferente de cero resulta que el polinomio de TAP me permite contar el número de flujos que en realidad son como circulación en los problemas típicos de flujo siempre tengo que estar preocupándome porque el origen y el el sumidero y el destino se portan diferente uno es una fuente otro es un sumidero y ahí tengo una desigualdad que en todos los demás vértices es una ecuación pero aquí podría plantear todo esto de forma igual para todos los vértices en todos los vértices creo que todo lo que entre salga es como una circulación que está simplemente dando vueltas sobre la gráfica y el número de de flujos nunca cero que admite mi gráfica obviamente va a depender del valor de K y va a ser una evaluación del polinomio de Tart a ser esa 0,1 menos Tart obviamente con un factor de corrección que depende de la conocida y la gráfica también ahora si lo ven con cuidado pues a lo mejor ya les empieza a sonar un poco familiar esta evaluación del polinomio de Tart si recordamos cuando hablamos de coloraciones la evaluación era 1 menos lambda o más 0 y aquí es 0 coma 1 menos K pero acabo de decir que cuando intercambio cuando tomo el dual intercambio los papeles de estas variables entonces resulta que estos dos parámetros en realidad son duales uno de los y eso es algo esto es un trabajo que también hizo hace mucho tiempo tratando de demostrar el teorema de los cuatro colores él estaba perfectamente consciente de esta relación entre coloraciones y flujos que pues para mí al menos no era evidente en un principio sobre todo tomando en consideración que siempre que hago matroidas estoy trabajando con aristas y siempre que hago coloraciones estoy trabajando con vértices pero hay una forma de codificar las coloraciones de vértices a través de las aristas y de hecho si tomo la matriz de incidencia de una orientación a la que ustedes quedan de una gráfica esas coloraciones quedan codificadas por los vectores del espacio de fila de la matriz y los flujos por el espacio nulo los vectores en el espacio nulo de la matriz y estos dos espacios son ortogonales uno de los otros entonces ahí es donde se ve esa dualidad esa dualidad esa ortogonalidad entre estos dos entre estos dos espacios y esta relación estos son los problemas que a mí verdaderamente me encantan problemas en donde hay dualidad y donde esa dualidad se expresa de esta forma pues inesperada para los que somos inocentes que no somos TAT y que no se nos ocurren estas cosas y de repente las topamos y esto a mí me parece maravilloso y de hecho esta relación con la relación es la que está el centro del trabajo de tesis de doctorado que mencionaba Francisco al inicio de todo esto ok entonces habiendo hecho la desviación hasta acá para poder platicar de esto ahora sí la pregunta es ¿cómo hacemos para pasar al siguiente tema que es polimetroides entonces yo ahora quiero definir un polinomio al estilo TAT para polimetroides pues tengo una gran tarea frente a mí porque ya vimos que el polinomio de TAT pues tiene una gran cantidad de propiedades relaciona al original con el dual tiene un montón de evaluaciones interesantes en fin está codificando mucho mi información de una forma muy elegante entonces pues como le haríamos ¿no? lo primero que necesitamos desde luego pues es una función de rango para tratar de jugar este juego que hemos venido jugando desde el brazo y afortunadamente se puede definir un polimetroide a partir de una función submodular yo tengo un conjunto finito que sea mi conjunto base y sobre él una función que así me acaba su conjunto desde conjunto base un entero no negativo esta función va a ser la función de rango de un polimetroide que cumple estas tres propiedades y las la segunda y la tercera pues son exactamente las que ya conocían que fuera creciente y submodular aquí la diferencia es que esta primera propiedad antes decía que en los cinguletes esta función rango tenía que valer bueno de hecho para todos los conjuntos tendría que estar acotada por cero por un lado y por la cardinalidad del conjunto por otro lado entonces en particular en los cinguletes o era cero o era uno si era cero pues es un lazo y si era uno pues es una arista común corriente o un vector común corriente etcétera etcétera y cambia aquí de entrada aquí al primer ojo de la definición estamos viendo que se permiten elementos de rango mayor que uno de hecho vamos a permitir conjuntos de rango grandes no hay una cota superior para lo que pueda valer el rango entonces esta es la diferencia que una de las bueno la diferencia que nos va a empezar a complicar la vida un poco el polinomio de estas no era suficientemente creativo pues ahora necesita uno ponerse como más entonces ¿cuáles son? ah bueno para ir fijando ideas primero yo digo que tengo un K polimetroide entonces es un polimetroide en donde todos los cinguletes tienen un rango a lo más K entonces el rango no se me dispara tanto tengo una cota superior como es creciente pues eso ya me da una idea de cómo es la cosa y voy a decir que es un K polimetroide estricto y el rango de los cinguletes todos es exactamente entonces entonces un 1 polimetroide es un matroide y un 1 polimetroide estricto es un matroide que no tiene el rango ¿no? como para ellos fijando ideas otra forma de pensar en este asunto es utilizando hipergrafos o sea obviamente esto lo puedo interpretar como con espacios vectoriales y tratar de imaginar de un vector que genera un espacio unidimensional y aquí tengo elementos que pueden generar subespacios de dimensión más alta pero para poder hacer un dibujito vamos a pensar en una hipergráfica como esta tengo aquí los vértices de mi conjunto y las aristas pues son esta es una arista esta es otra arista esta terna es una arista esto es un cobertoride en forma de una arista en fin una hipergráfica como un incinvestre y voy a pensar que tengo los vértices las aristas y esta función que lo que hace es decirme como la cardinalidad de cada de cada una de las aristas entonces para cada uno de los elementos yo ya sé que tengo un rango y lo que voy a hacer es me dan un subconjunto entonces voy a tomar este conjunto que va a ser la unión de todos los vértices de todas las las aristas entonces por ejemplo si considero estas dos aristas el cuadradito y la la arista suelta y de A y de ese conjunto serían estos seis vértices ¿vale? entonces tomando el rango simplemente como el número de vértices cubiertos por las aristas de A eso me da un polimetroide ese polimetroide se conoce como polimetroide booleano y es un poquito diferente de lo que haríamos con gráficas si tratamos de generalizar la función rango de gráficas acuérdense que había que restar el número de componentes conectados entonces si quisiera generalizar eso y tuviera ahora una super gráfica como esta por ejemplo ¿cuál sería el rango de estas dos aristas de tamaño 4? entonces tendría que tomar los siete vértices que están aquí y restarle el número de componentes conectadas de la hipergráfica generada por estas dos aristas que sería una componente conectada entonces me quedaría siete menos uno seis ahora si quisiera contar el rango de estas tres hiperaristas entonces tendría nueve puntos pero dos componentes conectadas entonces el rango sería siete ¿ok? entonces estos polimetroides pueden venir como igual tener como muchas interpretaciones un matroide puedo verlo como un polimetroide claramente una gráfica puedo verla como un polimetroide pero también ya me permite trabajar con cosas como hipergráficas ahora ¿cuáles cómo hacemos para definir un polinomio ahora para estos polimetroides? resulta que hay algunos problemas el primer problema es la dualidad yo quiero un polinomio que tenga el mismo sabor del polinomio debe comportarse bonito con respecto a la dualidad pero resulta que hay un resultado del test que dice que no hay una involución de polimetroides que intercambie ismos y más entonces ya de entrada tengo un problema porque ni siquiera puedo definir el dual en una forma que me permita definir el polinomio y tener alguna esperanza de que vaya a funcionar la cosa entonces aquí otra vez vemos estas palabritas que han estado apareciendo todo el camino ismos y lazos que son están al centro de todo este negocio entonces una herramienta que podemos utilizar es esta idea de contactificación que me va a permitir quitar los ismos sobre todo no los lazos perdón los ismos de manera que se pueda definir un polimetroide actual que tenga alguna esperanza de funcionar para un polinomio tipo tal entonces pues vamos a avanzar aquí ya se empieza a poner un poco más técnico voy a tratar de hacerlo más platicado entonces nada más para darnos una idea de lo que es esto de compactificar sin entrar en muchos detalles voy a decir que un elemento es un lazo claramente si su rango es otro ahora voy a decir que es compacto si esta diferencia es igual a cero entonces vamos a pensar un poquito en en qué es esa diferencia entonces estoy diciendo que esto me va a permitir lidiar con los ismos imagínense que es un ismo en una gráfica entonces qué pasa si borro ese ismo si borro ese ismo entonces rompo la gráfica porque al borrarlo pues se me va a desconectar el número de componentes conectas se va para arriba y entonces el rango de toda la gráfica se va para abajo entonces esta diferencia entre el rango de la gráfica original y el rango de la gráfica cuando la quito la arista va a ser positiva entonces cuando digo que un elemento es compacto esencialmente estoy diciendo que no hay en el caso de gráfica como todos los elementos que no son lajes tienen rango 1 pues el rango baja en una en una unidad normal como en los polimatroidas en los rangos pueden ser de todos los tamaños esta diferencia pues es bastante más grande pero el chiste que si es diferente de 0 eso es porque el elemento era algo así como un X ¿sí? pues voy a decir que un polimatroidas es compacto y todos esos elementos compactos que son compactos que son compactos que no tiene esenciales y ahora lo que quiere decir es compactificar pues es modificar la definición de rango cuando tengo un elemento no compacto es decir si tengo por ahí mismo lo que voy a hacer es modificar la definición de rango de los conjuntos que contienen a este elemento para que se comporte como si como si no fuera un X ¿sí? es como un pequeño truco estoy tomando esa diferencia y la estoy restando para que el rango como se alinee y no me no me complice el aline ¿no? entonces una vez que tengo esto ahora sí ya puedo trabajar con un dual voy a definir el dual otra vez a partir de la función de rango voy a definir la función de rango del dual de una forma semestrante como lo dije para gráficas y para matroidas la diferencia es que antes aquí tenía la cardinalidad de X y ahora en lugar de poner la cardinalidad de X lo que voy a hacer es fijarme en todos los elementos que pertenecen a X y en vez de contar una unidad por cada uno voy a contar el rango de cada uno que ahora en este caso no es necesariamente uno puede ser más pero entonces con ese ajuste obtengo una nueva función que cumple las tres propiedades aquellas es cero en el vacío es presente y es submódulo es normalizada creciente y submódulo y esto me va a definir un polimetroide y a ese polimetroide lo voy a llamar un polimetroide dual entonces otra vez como para empezar ideas que habían definido para un es decir un polimetroide en donde todos los elementos tienen rango exactamente 2 había definido un polinomio estilo TAR tomando la suma sobre todos los subconjuntos igual una variable otra variable los exponentes rango de M menos rango de A igualitos y ahora en vez de la cardinalidad de A menos en rango de A dos veces la cardinalidad de A entonces es un poco esta idea es un poco esta idea en vez de tomar el número de elementos la suma de los ramos bueno ya encaminados de esta forma en este trabajo que es conjunto con Criel Medino Guadalupe Rodríguez y TES damos una propuesta de polinomio para polimetroides jugando el mismo juego que jugaba atrás tomando todos los subconjuntos y para cada subconjunto este producto de variables U y B elevadas a estos exponentes que justamente son el rango de M menos el rango de A y ahora esta nueva segundo cardinalidad como les quieran llamar cardinalidad basada en rango del conjunto menos el rango del conjunto está igual de abajo que no los que opqué estas demostraciones luego se deben andar persiguiendo y haciendo cuentas ¿no? entonces no voy a hacer las demostraciones pero para que vean que esta expresión de este nuevo polinomio también puede escribirse utilizando el rango del dual entonces voy a tener de inmediato una conexión entre el polinomio de P y el polinomio de P estrella pero no va a ser tan bonita ¿no? pues como ejemplo rapidísimo si tengo el polimetroide vacío sobre el conjunto vacío donde el rango es cero pues eso todo esto todos estos exponentes se hacen cero y me queda como polinomio el uno otro polimetroide facilito sería uno que tuviera un único elemento de rango K entonces ¿qué pasa? cuando tomo el vacío y hace que eso me resulta en un húmedo y cuando tomo el conjunto A entonces lo que va lo que va a sobrevivir es esta U elevada al rango de A porque voy a tener el rango de todo el polinomio menos de todo el poli cuatro de ellas menos el rango del elemento y luego la suma de los de los rangos menos el rango del elemento entonces no es nada más un elemento que también se asiste entonces tengo a lo mejor creo que lo he instalado pero como sea tengo dos dos posibilidades uno es el vacío y otro es el conjunto vacío y otro es el conjunto que contiene A y cada uno de ellos me da uno de estos si tuviera un polimetroide sobre dos elementos en donde todos los subconjuntos tienen el mismo rango todos los subconjuntos diferentes del vacío el vacío recuerden pero que todos los demás tuvieran rango igual a acá entonces estoy pidiendo aquí por una parte tendrían el conjunto vacío en donde todos los exponentes de 0 después tendrían el conjunto A en donde el rango de E y el rango de A son iguales y estos también son iguales y tendría el conjunto AB en donde estos dos son iguales pero estos son diferentes entonces me queda el polinomio U a la C a la C y ya avanzando en checar las propiedades que tiene este polinomio no se preocupen por lo que está aquí arriba esto me dice qué pasa con el polinomio cuando compactifico algo por ahí pero sí el resultado interesante es que si empiezo con un polimetroide que es compacto entonces sí tengo la propiedad del polinomio de C cuando cambio del original al dual lo único que tengo que hacer es intercambiar las variables U y B y los polinomios son iguales entonces esto ahora ya no se cumple para todos los polinatroides sino sólo para los que son compactos pero recuérdense que aunque empiece con los en el compacto pues compactificar y así me está diciendo como llevar el rastro de eso que pasa ahora qué podemos decir en términos de las evaluaciones de este polinomio si tengo otra vez evaluando el polinomio en el punto 1,1 eso me da el número de subconjuntos de E 2 a la cardinalidad de E si evalúo en 0,1 nuevamente obtengo los conjuntos generadores y si evalúo en 1,0 entonces ahora tengo algo como los conjuntos independientes aquellos conjuntos en donde el rango del conjunto es igual a la suma de los rangos de cada uno de los elementos contenidos de ánimo en ánimo entonces ya no son exactamente antes tenía nada más la cardinalidad porque cada elemento tenía rango 1 entonces tomar esta suma pesada por el rango era simplemente contar los elementos pero ahora pues tendría que considerar el peso de cada uno de ellos como el rango de cada uno entonces digamos que estas evaluaciones sencillas pues sigo teniéndolas poco derecho ¿no? pero ¿qué pasa con las otras? bueno tenemos que caminar un buen camino para poder explicarles cómo hacer el polinomio característico ya serían hipergráficas para hablar de coloraciones en hipergráficas y cuáles son los problemas que encontramos qué es lo que funciona y qué es lo que no entonces nada más les platico que algo se puede hacer en el camino de utilizar este polinomio para contar coloración y si estoy en una hipergráfica entonces podría tratar de contar algo que se llama hipermatching que son conjuntos en donde justamente tengo esta igualdad es decir si me fijo en esta evaluación y pienso en el trazo de hipergráficas puedo darle una interpretación a esto como algo parecido a un macho pero para hipergráficas entonces sin entrar en más detalles digamos que la conclusión de toda la historia me falta nada más esta parte ¿qué pasa con esta forma reclutiva de calcular el polinomio? puedo tengo una recursión o no tengo una recursión la respuesta corta es no otra vez tengo problemas con este asunto de los elementos no compactos y de nuevo sin meterse en muchos detalles hay una hay algunas operaciones por ejemplo si el elemento es un lazo si puedo hablar del borracho si el elemento es no compacto entonces puedo hablar del borrado y la compactificación pero no tengo no cubro todos los casos en el caso del polinomio de TAS si me dicen si tienes una lista que no es mi lazo ni mismo haz esto si es un lazo haz esto si es un mismo haz esto aquí tendría muchas más opciones que sea lazo que sea compacto que no sea compacto que sea común y corriente y aquí nada más tengo el caso del lazo o el caso de no compacto que es común pero aparte de que se complica un poco más no tengo esta traducción de cómo simplificar el cálculo del polinomio recursivamente para todos los posibles elementos que pueda encontrar solo algunos entonces no está tan tan bonito como en el polinomio de TAS pero bueno algo sí se pudo hacer entonces ahora sí la conclusión pues es que cuando se generaliza a a polimatroides pues empezamos a encontrar muchas más opciones ¿no? empezando por cómo definir todas estas cosas que me van a llevar al polinomio dual perdón al polimatroide dual y cómo hacer que estas se embonen con nuestra definición de de polinomio para que tengamos un resultado que sea un polinomio que tenga pues al menos la mayoría de las propiedades del polinomio de TAS andábamos buscando el polinomio ¿no? la forma ideal de hacerlo y creo que la conclusión es que en realidad hay varias formas de hacerlo y unas dan unas ventajas y otras dan otras ventajas pero entiendo que no tenemos todavía que el polinomio tiene nada más un polinomio que podría generalizarse al polinomio de TAS y eso es todo entonces muchas gracias Laura por tu presentación ¿alguien tendrá alguna pregunta o comentario para Laura? ¿no? yo nada más un comentario hola Laura que no te habían saludado este un comentario es polinomio ya de por sí es bien solito él solito o sea meterte en estas broncas son terribles estaba pensando inclusive para hipergráficas uniformes o sea los polinomio estrictos cuando todos tienen rango y ahí se me hace horripilante o sea ya en general con hipergráficas así de cualquier cariñal o loco pues a llorar ahora en coloraciones sí me imagino que debe haber que tienen por ahí después luego en coloraciones que pudieron por ejemplo sacar porque es súper interesante la vez que se ha trabajado muchísimo con coloraciones de hipergráficas ¿no? ¿hay algo así como el dual y esas cosas como en como lo que platicaste para gráficas o algo parecido? Sí hay una interpretación de polinomio cromático pues ¿no? para estas hipergráficas alguna evaluación ahí que la puedes interpretar de alguna forma ¿no? pero creo que para hablar de esto necesitaba hablar de otro otra cosa que se me está ahorita yendo el nombre pues otra puntita ¿no? así como hicimos las cuentas para esta norma basada en el rango y para definir elemento no compacto esta cuenta entre la diferente desde la distancia del otro había introducido otra cuentita de esas para darle la interpretación correcta a la evaluación del polinomio pero está en el artículo ok ok porque te digo inclusive te digo se me hace dificilísimo inclusive si te agarras el rango pensando en hipergráficas uniformes o sea todas las aristas del mismo tamaño o sea eso sería inclusive bonito y se me hace bien difícil yo creo que bueno sin duda yo no me hubiera atrevido a nada de esto sino que estaba ya con nosotros yo creo que él vino a trabajar a México hace algunos años yo creo que era algo que traía en la cabeza y entonces vino y nos platicó de polimetroides y ahí estuvimos dándole vueltas y pues sí luego luego te salen las evaluaciones fáciles sí sí seguro y entonces ya pues ahí invitamos a Kriel y él nos dio otro jalón y más o menos ahí fuimos sí Kriel mero mero sí entonces pero sí si no ha sido porque estaba ya yo creo que a nadie se le hubiera corrido meterte porque efectivamente y ahorita para dar la plástica estaba yo muy dudosa de realmente hablar de este asunto no pero está bien porque diste una panora bueno yo sé que a lo mejor para otras es más difícil porque te digo ya el polinomio de todo es complicado pero de todas maneras sí estuviste bueno para mí estuviste muy claro o sea y me recordaste muchas cosas bueno ya yo tenía digamos un épsilon ganado pero estuvo bastante claro bueno pues ya ya con eso me descansa mi alma porque sí no bueno te digo quizás el problema es que ya yo tenía los antecedentes pero de todas maneras sí se me hizo bastante claro o sea dentro de algo que es complicado de platicar muy complicado pues espero que todos hayan ganado algo aunque sea seguro recordar un poquito de cómo es el polinomio de esta sí bueno esta es una cosa que he visto fíjate que este asunto por ejemplo de coloraciones y flujos cuando estás en gráficas es una dualidad bien bonita que va como de la mano ¿no? y cuando pasas a matroides pues como que se empieza a desbaratar y entonces ya le tienes que arreglar por el lado alfabráico por el lado de orientaciones como que conforme vas generalizando pues obviamente pierdes el problema de esto es que los árboles ya dejan de tener la misma cardinalidad y empiezas a un broncononón de película eso es lo que ganas y con todo y eso en gráficas es bien difícil pues yo te decía que pensando en hipergráficas también es complicadísimo mucho hola Laura ¿cómo estás? soy Eduardo este mira yo nomás tengo platicar un par de anécdotas una que viví y otra que me platicaron este la primera es digamos recorrer porque yo aprendí sobre este polinomio de bio a voz de Todd este él lo llamaba el dichromatic polinomial en su curso de de gráficas pues empezó por el polinomio cromático luego el polinomio de flujo y luego los juntó en el dichromatic polinomial lo llamaba y al final después de definirlo decía o dijo así como ay siento mucho que hay gente que ya lo empieza a llamar el polinomio de Todd y se reía así este un poco y la segunda anécdota fue fueron años después este platicando con Marc Noy de la Universidad Politécnica de de Cataluña me decía que lo invitó a Todd a un a un a un no sé un taller que creo que se llamaba sobre Power Series el nombre formal Power Series algo así pero era su nombre era el polinomio de Todd y entonces bueno que Todd habló dio la primera plática en principio al principio y este y terminó diciendo bueno la verdad es que voy a hablar de algo que yo ya no sé nada dice lo han lo han generalizado tanto que yo ya no sé nada de eso dijo el propio Todd este en ese eso era lo que contaba Marc Noy y entonces bueno así me pasó un poco yo lo conocí para gráficas claro así como así me lo enseñó Todd este y sí he oído pláticas de aquí allá de sobre el polinomio de Todd en matroides pero pero realmente me creé en gráficas bueno pues eso era todo un par de anécdotas y felicidades en realidad me das porque yo a Todd nunca lo conocí y es mi héroe no este no puedo creer lo que hizo ese hombre no aparte de lo que hizo era un gran maestro este increíble de hecho tomé el último curso que vio oficial vaya pues si tomé dos con él uno donde vimos el polinomio de Todd y otro ya funciones generadoras es algo más especializado que ese fue el último curso que dio formalmente o sea siguió trabajando bueno se jubiló pero siguió yendo a la universidad y todo pero ya no dio cursos de oficiales que bonito que te tocó bueno la tercera anécdota es que a todos nos puso cien por ciento en ese último curso si se 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 no te confieses Eduardo no te confieses se despidió poniéndonos cien por ciento a todos los que estudiaron bueno todos éramos tres pero este qué bonita qué bonita qué bonita esta anécdota bueno pues muchas gracias Laura por tu plática a usted Laura tal vez no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o comentario pero si no yo tengo una pregunta para ti eh qué va a pasar con los encuentros de matroides ah en agosto es el encuentro de matroides otra vez viene Jeff y también tenemos otro invitado cuyo nombre se me está escurriendo tenemos esos dos invitados distinguidos y va a haber pláticas y yo creo que vamos a tener como pláticas introductorias eh una eh de la parte esta muy nueva que está saliendo de la cual yo honestamente soy ignorante que tiene más que ver como con geometrial hebraica que va a dar cristian que va a ser introductorio porque yo voy a dar una parte introductoria de matroides para los que vienen de ese lado que no saben matroides entonces si quieren platicar matroides pues manden su resumen y si quieren eh venirme además a oír son más que bienvenidos ya está ya está por ahí la página de internet si ustedes ponen matroides méxico la debe de encontrar google pero pronto pronto recibirán un anuncio entonces si quería hacer ese anuncio de que va a haber encuentro de matroides este año y también quería hacerle publicidad al posgrado en optimización en donde luego trabajamos problemas de coloración y cosas así no sol y matroides pero en general es más aplicado pero si tienen alumnos interesados pues serán muy bienvenidos también eran mis dos anuncios que se me habían olvidado muy bien pues ahora que encontremos la página nos la mandas y se las enviamos a todos los colegas de la UAM y creo que por hoy entonces sería todo ¿sí? Nuestra próxima plástica va a ser más o menos como en un mes ¿no me equivoco Nahid? Sí el 23 de marzo ajá y no sé si ya tenemos candidato pero si no lo anunciamos lo anunciamos pronto ajá pronto lo anunciamos muy bien pues listo buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos nos vemos adiós